Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar que no a esta PNL de apoyo a la caza, porque entendemos que la caza es una actividad que ya cuenta con un amplio apoyo por parte de las administraciones públicas en nuestro país. Son muchas las ocasiones y las acciones legislativas en las que se privilegia la caza frente a otras actividades que puedan generar actividad económica en el mundo rural. En este momento, la caza es una actividad cuyo interés va decayendo entre la población. Así se ha pasado de 1.443.000 licencias en el año 1990 a las actuales 800.000, una bajada significativa que muestra que esta actividad va perdiendo interés entre la gente. Contrasta esta evolución con las cifras crecientes de personas que disfrutan del medio natural sin portar un arma al hombro, excursionistas, ornitólogos, montañeros, ciclistas, senderistas, naturalistas, fotógrafos o simples paseantes. Todas estas actividades alternativas, que por cierto generan una intensa actividad económica, no cuentan con el apoyo con el que desde las Administraciones se beneficia la actividad de la caza. Los cambios legislativos para promocionar la actividad de la caza han llegado de la mano del Partido Popular incluso a que se permita la caza dentro de los parques nacionales, al menos hasta el año 2020, algo que nos parece a todas luces injustificable. De hecho, según la Organización Ecologistas en Acción, las actividades de ocio y turismo en la naturaleza y las personas que las llevan a cabo se ven cada vez más importunadas por la actividad cinegética, registrándose incidencias que van en aumento en toda España. Otro grave problema es el corte de caminos y vías pecuarias, a veces ilegales, a veces consentidos por ayuntamientos y consejerías de medioambiente. Pueden ser temporales, mientras dure una cacería o permanentes, si además se ha instalado una puerta o una barrera o sin indicaciones de las que debe estar abierta y de que el tránsito es libre. En algunos casos se han llegado a colocar en cotos de caza cables que han producido graves accidentes con bicicletas y caballerías. Lejos de solucionar estos problemas, algunas Administraciones han consentido y hasta autorizado que se cacen situaciones de falta de seguridad o que se cierren caminos, senderos o vías pecuarias. Por último, está el impacto de la caza sobre las especies amenazadas, la utilización de artes de caza poco selectivas para el mal llamado control de depredadores que dañan significativamente la riqueza natural. Estas sí son actividades que requerirían una mayor atención de las Administraciones para garantizar, como digo, los derechos de las personas que disfrutan de la naturaleza sin armas. Por estos motivos votaremos no a la PNL presentada por el Partido Popular. Muchas gracias.